Porque hay en su pasado, un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien. Este 26 de agosto es el Día del Adulto Mayor y la Municipalidad Provincial de Otusco, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, prepara actividades para este domingo 23 de agosto. Un justo homenaje a todos los adultos mayores de la provincia. Nosotros estamos impulsando desde la Unidad de Programas Sociales, debido a que nuestra municipalidad está participando dentro del sello municipal, que es un reconocimiento que se le va a otorgar a las municipalidades provinciales o distritales que se hayan inscrito a este tipo de incentivo, con la finalidad de que nosotros queremos hacer de conocimiento a nuestra conciudadanía, así como a los turistas que nos visitan nuestra provincia, de los saberes ancestrales que tienen nuestros pobladores con mayoría de edad. En este caso serían con los adultos mayores de 65 años. Elvis Hernández Basilio, jefe de la Unidad de Programas Sociales, manifestó que el objetivo es mostrar a toda la población que los adultos mayores aún tienen la fuerza para realizar diferentes trabajos, como producto de la experiencia de toda su vida. Bueno, estamos realizando nuestra primera actividad de expo-venta de productos ancestrales que ellos han construido el día domingo 23 de este mes, con la finalidad de también unirnos a la celebración del Día del Adulto Mayor. Elvis Hernández realizó una invitación a todos los pobladores a participar y ver los trabajos hechos por los adultos, de esta manera apoyarles y valorar su aporte. Estos productos que este día vamos a exponer son productos que ellos, en el largo trayectorio de su vida, han aprendido a confeccionar. Estos productos van a estar en exposición y también en venta hacia aquellas personas también que lo quisieran adquirir. Decirle a la conciudadanía que nuestra municipalidad provincial de Otusco está participando de esta manera, con la finalidad de incentivarlos, de darles un reconocimiento a esta sociedad en que ellos nos han construido y nos han dejado. Decirles que nosotros lo estamos valorando y que ustedes, como conciudadanos, también nos apoyen en la lucha por este objetivo. Municipalidad Provincial de Otusco, una nueva historia.